Los estudios que se iniciaron hace unos años sobre el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña se han estado midiendo las temperaturas de las aguas en el Océano Pacífico. Y por eso es que se está diciendo que el fenómeno del niño puede ser el peor de la historia porque esas temperaturas han aumentado mucho más que en los fenómenos anteriores. Yo pienso que en el caso colombiano lo que tenemos que hacer es comprender un poco más la complejidad del país, la complejidad del clima, su incertidumbre y cómo nos hemos asentado en unas formas que corresponden a unos procesos de guerra, de corrupción, de narcotráfico pero no corresponden a esas características físicas del país. Por eso es que una gran cantidad de población, 70% o tal vez más, está asentada en las cordilleras y por eso es que la gente está llegando a Bogotá porque no encuentra condiciones adecuadas en el resto del país. Hay más de 120 y pico municipios que tienen crisis periódicas de agua potable. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta para establecer una política de asentamiento en el país, una política de poblamiento. Hay dos tipos de prioridades. Es una, lo que se debe hacer en la costa atlántica y hasta cierto punto también en la costa del Pacífico. Yo pienso que es muy urgente que se establezcan los planes para salvaguardar ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Y pienso que de otro lado hay que tener en cuenta también qué se debe hacer en cuanto a la política agrícola. Porque a pesar de que ya existen unas recomendaciones muy importantes de la misión rural y que se han impactado varias cosas en La Habana sobre la política agrícola, pienso que ambas cosas todavía no han tenido en cuenta la profundidad de los efectos que las características físicas del país pueden influir en la productividad agropecuaria. ¡Gracias!